Andele pues, vamos a continuar con más música Pero antes que nada quiero mandar un saludote Para mi señor padre, Julio Leiva de los Ciclones del Arroyo Como siempre apoyando nuestra música y en todo lo que se pueda Saludos también para Venus Maldonado y Panchito Ruelas Vamos a continuar con este tema Que se llama, aunque no me quieras Y dice más o menos, así plebes, vámonos Aunque no me quieras Aunque me aborrezcas, déjame hablarte un momento Pues quiero que sepas, cuáles son las causas de mi sufrimiento Por si no recuerdas, tú a mí me juraste un amor eterno Hoy me he dado cuenta Que tu juramento no lo estás cumpliendo Y si quiero que me escuches Es porque quiero decirte Que por mí no te preocupes Que sufrir ya me impusiste Puedes irte y no le jures Otro hombre que lo quieres Por si no recuerdas Tú a mí me juraste Tú a mí me juraste un amor eterno Tú a mí me juraste un amor eterno Hoy me he dado cuenta Que tu juramento no lo estás cumpliendo Que tu juramento no lo estás cumpliendo Puedes irte y no le jures Puedes irte y no le jures Otro hombre que lo quieres Puedes irte y no le jures Por allá plebes Continuamos con más música Claro que sí Seguimos avanzando Puedes irte y no le jures ¡Gracias! Gracias.